La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Miren nada más qué orgullo y qué honor estar en este recinto cultural acompañado de uno de los maestros, si no es que el maestro más querido en Zacatecas. Y cuando hablo de maestros me estoy refiriendo al maestro Manuel Felguérez, que recientemente recibió el doctorado honoris causa por parte de la Universidad Autónoma de Zacatecas y que el próximo 12 de diciembre cumple la edad de 90 años. Dice usted maestro que cumplir 90 años es... Es un defecto. Es un defecto. A ver, ¿por qué es un defecto? Porque ya está uno muy deteriorado, entonces hay cosas que le gusta a uno hacer que ya no puedes, claro que es un defecto. Pero usted sigue haciendo lo que más le gusta. Bueno, lo que digamos yo siempre he dicho, que cuando no tengo nada que hacer, pinto. Y como cada vez tengo menos que hacer, cada vez pinto más. Cada vez pinto más. Y además nos llena de mucho orgullo que lo siga haciendo, porque sigue siendo un ejemplo además para las nuevas generaciones, que siguen pintando a veces sí, a veces no, y en usted ven el ejemplo de disciplina, de mucha tenacidad y de mucho amor por el arte. Estamos de festejo de sus 90 años y se está preparando una exposición en el MUAC. Y alguien me dijo por ahí que está preparando una serie de esculturas, colgantes y relieves que posteriormente serán parte de este lugar. Ya te había platicado todo. ¿Ahora qué te digo? No, pues dígame, ¿cuál es el plan para esta capilla? Exacto, todavía no lo sé, porque la exposición para el MUAC es una sala muy grande, más grande que esto. Entonces estoy trabajando obra de formato mayor, para que no se vea un desfilito de cuadros, sino se vea más bien una sala completa, de piso a techo. Entonces, las obras que he diseñado y que estoy trabajando ahorita para esa exposición, pienso siempre que al terminar la exposición no podrá repetirse la exposición fuera del MUAC por dos razones. Una, porque ahí recuperaron un mural del Cine Diana de chatarra de 30 metros, ese está ahí. Normalmente está tapado con tabla roca para usar la sala para diferentes autores, pero de vez en cuando aparece el mural. Por supuesto que mi exposición gira alrededor de ese gran mural. Ese es del año 61 y mide 30 metros de largo por 6 de alto. Y luego hay otro pedazo de un mural más grande que hice el año de 63, que se llamaba Canto al Océano y que era en el Deportivo Bahía, en una alberca, y el mural mide 100 metros de largo. Entonces, ese tamaño no cabe en ninguna parte. El lugar en que estuvo lo demolieron y, digamos, el cascajo del mural se lo regalaron también a la universidad. Entonces, en el MUAC han rehecho 10 metros, también 5 o 6 de alto, también permanente. Entonces, tengo dos murales de mis principios y eso es como la base sobre la que se piensa toda la exposición, hasta llegar a la época actual. Sí, te digo que dos de las piezas principales son como, dijéramos, techo-pared y luego colgantes. Hay dos esculturas como de 5 metros que, si hablamos de los dos tirantes, casi llenan. Bueno, son medio transparentes y ligeras, pero casi llenan la parte alta de aquí. Más cuadros, más grandes que estos, que espero que me quepan por lo menos algunos. Entonces, mi idea es un poco remodelar la capilla esta, porque aquí la gente que visita el museo, siempre el lugar estrella es la sala de Osaka, en gran parte por la dimensión de las obras y por la época y demás. Entonces, aquí pretendo hacer de esta capilla un lugar que también llame especialmente la atención, porque además será la obra más reciente, lo cual quiere decir será dentro de unos años la menos vieja. De acuerdo. Estará llegando para finales del siguiente año, ¿cierto? La exposición aquí estará llegando a partir de diciembre del siguiente año, aproximadamente. Depende de dos cosas. La exposición se inaugura en el Mueca en agosto. Ajá. Entonces, una vez inaugurada, ya es cuando se decide cuánto tiempo dura, dura dos meses, tres meses, cuatro. Depende de la programación de la institución. Igual que eventualmente parte de la exposición podía viajar a algún otro lugar que fuera conveniente para el museo. Muy bien. Una vez que termine la exposición, pues evidentemente me devuelven mis cosas y cuando me devuelven, mi primer problema yo era donde las guardo. Entonces, como está pensado doble exposición y capilla, ¿dónde las guardo? Pues aquí en la capilla. No las guardo, las expongo. Las expongo. Y tratando de darle cierta importancia al espacio, porque es, digamos, el espacio de sala cerrada mayor que tenemos. Y además están cumpliendo 20 años como museo. El museo cumple 20 años, o sea que esto llegará a los 20 años de fundado. A los 20 años de fundado. Igual que llegarán otras colecciones, porque siempre tengo obra del pasado y que también me muero y que hago con ella. Pues entonces todo está destinado a que venga a aumentar la colección del museo. ¿En esta tercera etapa que se tiene planeada? Esa, más cosas viejas. Más cosas viejas. O sea que todavía de obra mía puede haber crecer la colección. La intención, como cualquier museo de autor, digamos aquí el museo es un museo de arte abstracto, pues con lo más valioso que hemos podido conseguir de la abstracción en México en la segunda mitad del siglo XX. Más los que van cayendo de pilón, que ya brincaron en el siglo XX, pero sigue vivo la tendencia. Entonces, estoy siempre pensando en que entre más años pasen el museo va a tener mayor valor. Por una sencilla razón, porque todo lo antiguo se va prestigiando. Y porque el museo siempre podrá prestar o generar exposiciones. Entonces me conviene mucho que en vez de que lo que me quede esté en un lugar que tenga siempre contacto con el público y no enterrarlo conmigo. No, ojalá que no. Y ojalá que pase mucho tiempo antes de que eso ocurra. Es usted un artista migrante, como la mayor parte de nuestros habitantes en Zacatecas. Pero decía García Ponce que usted tenía la peculiaridad de regresar siempre al punto de partida. Tenía usted aproximadamente 7, 8 años cuando el municipio de Valparaíso, de donde es usted originario, lo vio partir a la Ciudad de México, pero siempre regresa. ¿Cuál es el ancla de regreso? No, no, no. La Ida, físicamente soy güero de rancho, lo cual aquí son bastante conocidos. Hay muchas zonas que hay gente medio güera, ¿no? Bueno, pues yo soy de esos. Este güero de rancho es muy guapo además. El municipio en que nazco es efectivamente Valparaíso, pero la hacienda se llamaba San Agustín y tenía otro apellido, San Agustín del Vergel, porque está en un ejido llamado El Vergel. O sea que imagínate los dos nombres, El Paraíso y El Vergel, pues se supone que fui muy afortunado de... ¿Y así lo recuerda usted? Pues me acuerdo siempre como un lugar bellísimo, sobre todo el de mi infancia, que seguramente la mitad es imaginario, pero lo veo, el río que cuando voy ahora veo que ya poco agua, en mi infancia lo veo un tremendo río, cosas así, que uno con los años. Por supuesto, tuve mi caballo, entonces también mi caballo. ¿Cómo se llamaba su caballo? Azabache porque era negro, un nombre común y corriente, pero en fin era el negro, ¿no? Vamos a decir. Y pues siempre las haciendas teníamos la ventaja que como éramos los malos, los de las haciendas, pues teníamos mucho servicio, porque había mucho campesino que vivía y comía y trabajaba la tierra. Entonces en esa época la hacienda, o mi padre, pues había aguantado parte de la revolución, había aguantado el movimiento cristero y yo nazco prácticamente a fin del movimiento cristero. Entonces, los peones de la hacienda, por llamarles de alguna manera, generalmente se hablaba de los leales, porque los que no habían sido leales estaban metidos en el agrarismo. Y el agrarismo no era un agrarismo pasivo, eran bastante bravos. En la hacienda se defendía, en la entrada del arco de entrada de la hacienda estaba lleno de rifles, había corneta, se tocaba la corneta y los leales subían a la azotea a defender la hacienda. O sea, no era un lugar pacífico, creo que nunca ha sido, pero en ese momento fue muy complicado. De tal manera, yo tenía dos hermanos más chicos que yo, y una hermana que se murió al año y que está enterrada en el panteón de Valparaíso, y que mi madre se pasaba buscando en dónde había quedado y nunca la encontramos, la encontró. No está ubicada ahí. El lugar exacto, por los variaciones de los años. A Valparaíso prácticamente de que salimos, salimos todavía con una guardia armada, a caballo, con gente armada cuidando a la familia, hasta que salimos de la zona, y ya no volví nunca a Valparaíso, hasta que tenía como 60 años. Y le hicieron un homenaje allá en el ayuntamiento. Entonces, pero en cambio, ya fuera, más cerca de Fresnillo, teníamos una pequeña propiedad. La pequeña propiedad se conservó, se conservó porque teníamos lo que se llaman los medieros, o sea, los campesinos hacían contrato, yo pongo la tierra, tú pones la semilla, y en la cosecha vamos a tanto cada quien. Entonces se había que ir a firmar los contratos, yo no, mi madre, y a la cosecha, a que se pesara para ver cuánto le tocaba la familia. Entonces eso hacía que regresáramos constantemente, no constantemente, una o dos veces al año. Normalmente aquí, en Zacatecas, tuvimos una casa en que estaba lleno de fotografías de fachada y todo, en Guerrero. En la calle Guerrero. Que la llamaban la calle de arriba. En la calle de abajo vivían los coroneles. Sí, en la cercanía, pero además siempre hay esa cercanía entre los coroneles y usted, ¿verdad? En ese tiempo, no. Hasta París. No, no París, en México, pero ya años después. Entonces, de Valparaíso, te digo que... ¿Regresaban periódicamente? El regreso, pues fue muy emotivo, porque me recibieron con fiestas y banderitas, bueno, la plaza central con las escuelas, eso fue muy bonita. Pero otra vez, que otra fiesta que me hicieron, fue con Meche, fuimos, nos recibieron en un coche Thunderbolt del año 50, de esos convertibles. Entonces, sentados afuera del asiento, recorriendo toda la población y todas las escuelas con niños con banderitas. Y adelante del coche, iba un pick-up con la banda, o sea, íbamos con música y banderas recorriendo Valparaíso. Eso no cualquiera. No, de ninguna manera. O sea, esos son de los grandes recuerdos del cariño. Y luego comida. A la comida, me decía que le gusta mucho todavía recordar lo que se comía en la infancia. La comida, dicha zacatecana, toda, pero me gusta la tortilla y los frijoles sobre todo. Y el queso. Y el queso, claro. ¿Cuál es el queso de lumbre? Hace ratito. Pues los de Valparaíso, el clásico, que es riquísimo, fresco y se hace viejo, también sigue sirviendo. Ese es el que usted cuando viene por carretera se lleva en cantidades industriales. Y muchas veces, con años de venir, muchas veces la gente me ha regalado cosas. El regalo del queso, miles de veces voy cargado de quesos que me han regalado. En una cajita con un mecate, ¿verdad? Bueno, una bolsa de mecate, lo que sea. Pero eso, pero siempre la comida, bueno, te cuento una anécdota boba. Con mi padre me llevaba a tomar helados a un lugar famoso en México. Y decía, ¿qué quieres tomar, Manolo? Porque así me llamaba mi padre. Y le decía frijoles. Y así unos corajes. ¿Cómo que frijoles te traigo? Comas pastel tú. Yo quiero frijoles con una rebanada de queso de Valparaíso. Regresame a mi lugar. Se me quedó frijoles con queso. Se me quedó el gusto por la comida original. La primera que me sigue encantando. Comer con tortilla. Y me encanta cuando vengo a Zacatecas, la forma en que voy consiguiendo cositas. El queso de tuna, también le encantaba a mi madre. No, el de tuna. Sí, pero ¿no lo ha probado con queso fresco y queso de tuna? Sí, sí, combinado. Entonces también siempre, al principio siempre va mi queso de tuna. Cada vez hay menos lugares. Entonces todavía lo consigo en el mercado, pero ya no es tan fácil. Pero mire, ahora que lo dice, ahora cada que la gente lo vea en Zacatecas le va a traer queso de tuna. Y queso de tuna. Decíamos hace rato que es uno de los artistas además más fotografiados. Y usted me contaba que si juntaran todas las fotografías. Es un chiste, pero sí es una lata de que me han ido conociendo. Y me piden muchas fotografías. Y pues siempre da vergüenza decir que no. Parece que es uno muy apretado. Entonces lo hago con gusto. Claro. Y me eche mi esposa, la que de repente le veo que está aburrida de tanta foto. Ya, ya vámonos. Pero además, yo con quien he visto que usted tiene mucha cercanía es con los niños. Cuando veo que un niño se acerca a usted, se le ilumina el rostro inmediatamente. ¿Qué podemos hacer en cuanto a promoción cultural para que cada vez más niños vengan a espacios como este? Aquí en este museo, un programa hecho por el INBA, que era un concurso para niños. Y el concurso de niños era que tenían que hacer una pintura abstracta, bien imaginada por ellos. Pero metían una hormiga y ellos iban, eran la hormiga y se paseaban por el cuadro y imaginaban y pintaban lo que iban viendo. Tuvimos como 800 participantes de toda la república. Aquí se hizo una exposición de obra de 70 de ellos. Entonces hay programas que son fáciles de implementar por los niños. Aquí teníamos mucho tiempo asignado personal para dar clase a los niños o para entretenerlos, como quieras. Pero había esa difusión. Y claro, cuando vienen a aprender, a dibujar o lo que sea, pues queriendo o no van viendo el museo. Y van teniendo ideas. Y esta cosa tan rara que es el arte abstracto, que parece tan difícil. Por otro lado, para los niños es lo más simple del mundo. No se cuestionan qué significa. Que esa es la lata con los grandes, que quieren que signifique a fuerza algo, cuando no significa nada de entrada. Claro. Fíjese que eso me hace recordar un acontecimiento reciente. Tenemos el programa museológico de la Bienal FEMSA. Este año se inauguró la serie de exposiciones de la Bienal FEMSA. y veo que usted está participando también de un movimiento diferente al de la ruptura. Se le ubica mucho con la ruptura, pero yo veo que es usted un artista que constantemente está rompiendo lo establecido. La misma instalación esta que pretende hacer una vez que la exposición del MOAC llegue a este espacio, es muy contemporáneo, maestro. Anteriormente buscábamos el placer estético. Y ahora usted, ¿qué busca como artista? Si no es nada más el placer estético que me hace. El placer estético sigue siendo el centro de mi hacer objetos. Porque lo que siempre me propongo es hacer algo que me guste y me emocione a mí mismo. Si me gusta a mí, digo, a lo mejor le gusta a otro. Si no me gusta a mí, lo deshago. No dejo pasar lo que no me place. Sí, estéticamente hablando. Pero vivimos en un tiempo en el que además ya se busca generar conocimiento, se busca generar reflexión. Pues es que dentro de ese defecto que tenía los 90 años, también tiene su lado. Bueno, he tenido mucho tiempo y sé que si hubiera repetido lo que empecé haciendo, pues no existiría como artista, sería un artesano que pinta. Entonces siempre he pensado que el arte es creación. Esa idea está al centro. Si es creación, es invención. Tiene que haber un esfuerzo de inventar algo que exista, algo que no existía, no de repetir lo que uno ya encontró. No es tan automático, pero como es una constante, para mí es muy fácil llegar a un lugar y ver un cuadro y sé de qué año es, digo, viendo de lejos, no. Claro, 95, 2001. Y siempre, ¿por qué lo reconozco? Porque tiene características diferentes. ¿Y por qué? Porque como siempre he estado buscando, me voy acordando a que este cuadro es de tal año, antes de tal año. Y creo que eso es importante en arte, porque el arte, una de sus características es que es diacrónico, es decir, siempre pertenece al momento en que se hizo. Cuando buscas arte antiguo, enterrado, no sale, este es del siglo V antes de Cristo, esta es de tiempos, sabes la edad, sabes la época, sabes a qué cultura, esto es hindú, esto es mexicano. Entonces las figuras tienen relación con la sociedad en que se producen y con el tiempo en que se producen, cuando es arte. Cuando no es arte, desaparece, pero lo que se va conservando la humanidad siempre tiene esa característica. Y si vas a un museo, pues te acercas y le lees como para estar seguro. Tener la referencia. Y el aprendido, tener la referencia. Pero claro que no necesito más que cerrar los dedos, quiero una cosa griega, la traigo, quiero una cosa hindú. No, son diferentes, todo tiene sus características, igual que las épocas, igual que las culturas, igual que las razas. El individuo también tiene su personalidad o su sentimiento y el ser único te exige hacer obras que sean únicas. Claro. Porque si copias es muy fácil y también... Es muy fácilmente identificable una copia, un plan. Ni copio la naturaleza, ni copio la pintura. Es decir, invento todo. Pero claro que la naturaleza me encanta, me fascinan los animales, las plantas, todo. Pero lo que más me gusta en la naturaleza es ir descubriendo las leyes naturales que hicieron que exista. Es decir, porque todo obedece a un orden, como que ahí va el montón de fuego y ahora a ver que se enfríe y ahora que explote, quien sea que... Pero todo tiene un orden, una precisión absoluta. Si el agua cae sobre una pared de barro, deja huella. Y si hueve más fuerte, la huella es diferente. Y si cae granizo es diferente. Y si está en un lugar que pueda conservarse, a años se vuelve piedra. Entonces todo tiene un... Cada cosa que ves trae un proceso atrás que nace con la creación del mundo. Y con el tiempo en el que se está viviendo. Y es la naturaleza misma, con sus leyes, que va haciendo que exista, que se transforme la naturaleza. Y lo que uno hace, uno es parte de la naturaleza. También se transforma. Y pienso uno diferente que su abuelo. Y diferente de su posible nieto. Todo va cambiando. Pero todo en orden. Maestro, a propósito de eso, y para concluir esta entrevista que le agradezco mucho que me haya concedido para la Gualdra. ¿A qué le atribuye usted el estado actual de las cosas en Zacatecas en cuanto a arte se refiere? Porque tenemos un movimiento muy interesante en el estado. ¿Qué hacemos, por una parte, para conservarlo y para hacerlo crecer conforme a su tiempo? Mira, como que hay la... entre otras cosas hay la herencia. Por ejemplo, siempre preguntan, ¿por qué hay estados que no tienen ni un pintor y en Zacatecas hay tantos? Pues te agarran siempre descuidado. Pues debe ser por... Ya repites a López Velarde, el cielo y la tierra, que tienen color, pero no nada más eso. Entras a Zacatecas y estás envuelto a color. Y las primeras imágenes religiosas que recuerdo en mi vida, pues era la visita a Guadalupe. Me encantaba ir a ver todos los santos de Guadalupe. Había un San Francisco que se acercaba a uno y se paraba. Creo que ya no se para, pero en el coro. En el coro, en la parte de arriba de la capilla. Entonces, son vivencias infantiles. Entonces, la vivencia infantil nace uno rodeado de arte. De belleza. Y de... Entonces, pues será por eso. Pero además hay la tradición, la herencia, la cultura. Es decir, ¿por qué? Pues aquí es... Digo, empezamos a contar con todos los pintores de la colonia que pintaban en Guadalupe. Pero luego, quién sabe cómo, ya aparece Ruelas con un extraordinario grabador. Ya ves que se fue a París y luego se enterraron en Montparnas. Y luego, pues ahí sale, aunque sea Goitia, pero sale otro importante dentro del movimiento. Y luego... Pedro Coronel. Entonces, salimos todos nosotros. Y después usted, claro. Aquí, aquí cuando... El primer museo que se inaugura, ya con la obra de nosotros, es el Goitia. Entonces, estaba Ruelas Goitia. Y luego había tres salas de los jóvenes zacatecanos que destacábamos. Eran usted, Pedro Coronel y Rafael Coronel. Todavía seguimos ahí. Cada salita se convirtió en un museo. Entonces, digo que son usos y costumbres que solo tiene zacatecas. Es decir, que salen pintores y heredan cultura, enredan a otros. Y eso que era una primera presentación, acabó con esta serie de museos. Que seguramente llega un momento que ya no haya ni dónde. ¿Dónde vamos a poner tantos museos de tantos pintores? Ah, poner tanta cosa. Y ves, está bien, Alfensa, pues la cantidad de nuevos pintores. Ya, que ya brincaron la época del arte moderno, que ya están en lo que ahora llaman contemporáneo. O le van inventando nombres, todavía no saben cómo se llaman. Pero que son absolutamente nuevos. Ni modo. La era mecánica se acabó y empezó la electrónica. Y toda la gente que está formando ahora, tiene que tener otra mentalidad. Y tiene que hacer un arte diferente. Y empezamos a ver en Alfensa muchos ejemplos de estos nuevos impulsos. Y nuevas posibilidades del arte. De gente muy joven, que ya está haciendo cosas que valen la pena. Entonces, es inevitable. Ahora, a mí siempre me da gusto primero, porque el arte tiene así que ser ruptura siempre. Entonces, tienen que acabar con nosotros para que salga otro. Pero ese acabar es un descubrimiento. Cada nuevo material prestigia el anterior. Quiero decir, el prestigio que tiene el renacimiento se da, el gran prestigio, cuando sale la academia. Y la academia se prestigia cuando sale el impresionismo. Pero en material es lo mismo. La piedra es el rey de los materiales en la arquitectura en una época. Y después sale el ladrillo. Bueno, sale el ladrillo. Entonces, el ladrillo prestigia la piedra. Dicen, no, esta casa es piedra. Ya es mejor ser de piedra y fue el ladrillo. Pero luego sale el concreto y entonces ya las grandes casas o pirámides del ladrillo se prestigian. Entonces, siempre lo nuevo prestigia a lo anterior. Entonces, estas nuevas generaciones tienen que prestigiar a las generaciones... Como nosotros, ruptura, prestigiamos al muralismo mexicano. Así es. Es decir, cuando yo era chico, los murales de Diego eran los monotes. Digo, la gente no los apreciaba. Salió, salimos nosotros y ahora México se presenta con Diego Rivera y Frida. Toda esa época que nosotros rompimos, bueno, ahora son los que tienen el primer lugar en empresa. Igual, entonces yo digo, bueno, ojalá ya rápido salgan nuevas generaciones para que empezamos a ser nosotros. En ese sentido es que le tengo mucha fe a este museo que no pretende innovar, pretende conservar una época. Entonces, digo, si el siglo pasado los pintores de la academia hubieran, si hubieran unido y hecho un museo con Velasco y todo, sería un museo importantísimo. No lo hicieron, pero en Francia se hicieron el, ¿cómo se llama? El Quédor Sey, que es todo el siglo XIX, una extraordinaria colección. Y bueno, entonces, esto cuando pase un siglo va a ser un museo muy valioso. Yo creo que es un museo muy valioso y eso es gracias a usted, maestro, porque nos consta la cercanía que ha tenido no solo con el espacio, sino con la gente de Zacatecas. Yo le quiero agradecer eso, su generosidad y su pasión por la vida, porque eso es lo que nos contagia todo el tiempo. Este museo no sería lo que es si usted no viniera cuando se necesite, en el momento menos esperado usted está aquí presente. Y yo creo que seguirá presente en Zacatecas durante mucho tiempo, más allá que su museo y su obra. Se lo agradezco mucho, pero yo quisiera que le mandara un mensaje a los zacatecanos, que tanto lo quieren, porque usted sí es profeta en su tierra. Pues eso, bueno, si digo que soy de Valparaíso ya puedo ser profeta aquí en la capital. ¿También? Es que usted es un ciudadano universal. Ya puedo, ya puedo. No, cuando digo Zacatecas me refiero a todo el Estado. Pues nada, digo, ¿cómo te diré? El lema del Estado, el trabajo todo lo alcanza, creo que dice. Todo lo vence. Todo lo vence. Bueno, pues nada más eso, nada más he trabajado, no he hecho nada más. No tengo mayor mérito que haber trabajado y haber comunicado lo que voy pensando a través de la obra y a través también de todo mi historial de maestro, porque soy maestro jubilado. Que es maestro jubilado, hizo escenografía de teatro. Sí, teatro, cine. Participó en cine. Todo lo que he podido me he metido en todo. ¿Hay algo que le quede por hacer? No creo, porque usted ha hecho todo lo que ha querido. Pues todo lo que he querido. Lo que me queda por hacer, pues ojalá hubiera, pero ya no le veo futuro. Yo creo que sí, ¿eh? Y ahora, ¿qué hago? Pues lo mismo, mientras estoy, por ejemplo, mi siguiente paso es la exposición que quiero hacer en la universidad. Y luego de ahí, este, eso, volver a rehacer esta parte del museo. Hasta ahí voy. Y alguno que otro trabajo que tengo pendiente, que a ver si me da tiempo. Yo creo que sí le va a dar tiempo. O sea que no hay más que hacer lo que siempre hago. En cierto sentido, sería muy aburrido hacer siempre lo mismo. Sí, claro. Pero como lo mismo que hago, cada vez es diferente, ni siquiera me aburro. No, no. De esto se trata la vida, de ser felices. Gracias por hacernos felices, maestro. Estamos con el maestro Manuel Felguérez, festejando ya sus 90 años, que cumplirá el 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe, el oriundo de Valparaíso, a quien queremos agradecerle su presencia en la vida cultural de Zacatecas y en nuestras vidas. Muchísimas gracias, maestro. Gracias a ustedes. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.